¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Rojas y desde Ciudad de México, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy estamos en fechas muy representativas en este país, Halloween y Día de Muertos. Pues si me preguntan de qué estoy disfrazado en este momento, yo tampoco lo sé. En el día de hoy vamos a entrevistar a la gente, gente de todas las edades, vamos a preguntarle de qué están disfrazados y vamos a ver qué respuesta nos dan. Así que, empecemos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Tony. ¿Cuántos años tienes? Veintidós. ¡Veintidós! Pensé que tenías menos. ¿De qué estás disfrazado? De Catherine. De Catherine. ¿Vas a pedir dulces hoy? Sí. ¿Qué le dirías a las personas que no te dan dulces? Que regreso por ellos más al rato. ¿Qué qué? Que regreso por ellos más al rato. ¿Qué le dirías especialmente a la gente que no le gustan como tal estas fechas? Pues tarde o temprano lo veré en un futuro. Lo verás en un futuro. O sea, que tú eres el dios de la muerte. Sí. Ok. ¡Hola! 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 El día de hoy me encuentro con... Alejandra. Frida. Pablo. Celeste. Viridiana. ¡Ah! ¡Qué nombres tan bonitos! Nunca los sabías. No, no es cierto. ¿Qué edad tiene? Dieciséis. Dieciséis. Quince. Quince. ¿De qué están disfrazados? ¿Todos tienen el mismo disfraz o son diferentes? Estamos igual de Catrines. Yo intenté algo Charro Negro, solo que... Mariachi. Algo así. ¿Ustedes igual? Sí, Catrina. De Catrina, sí. ¿Van a pedir dulces? Bueno, pregunta. ¿Qué le dirían a la gente que no eran dulces? Que no sean tacaños. Que la edad no importa. Que no les deben de romper su infancia a los niños chiquitos. Pues es una ilusión de ellos. Que no sean tacaños. Sí, que no sean tacaños. ¿Y qué les podrían decir a la gente que no les gusta este tipo de fechas? Principalmente estamos en México y creo que deberían de sentirse orgullosos de sus raíces. Y de este tipo de tradiciones, porque creo que no es muy común que en diversos países se hagan algo así. De hecho, aquí nació durante la prehistoria. Bueno, los que saben historia saben. Pues cambiar, creo que... Es que no sé cómo expresar mi idea. O sea, la tengo, pero... Sigue, prosigue. Tenemos... Ajá, a ver. Seis horas después. Es que, este... ¡Ay, brindadante! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Este Jorge Arturo es de Hernández Vilchis. ¿De qué estás disfrazado? Este, de una calaverita. ¿Qué significa tu disfraz? Pues es de muerto. ¿Tu mami te lo ayudó a escoger? O tú dijiste, yo me quiero disfrazar de calaverita. Es que yo le dije así. Entonces, que yo le dije, mamita, ¿está me quieres disfrazarme de calaverita? Y tu mami dijo, sí, de una. Pues sí, entonces, entonces ya me pintó, pues me puse quieto y ya. ¿Vas a pedir dulces hoy? Sí. ¿Qué le dirías a la gente que no te da dulce? Pues que me dé, pues, mi calaverita, por favor. Que te dé tu calaverita, por favor. ¿Cuál es tu dulce favorito? Los caramelos, los dulces, este, el chocolate. Está muy cool tu disfraz. Gracias por ayudarme a grabar esta parte del video. ¡Hola! Contesta, dile hola. ¿Cómo estás? Está muy bonito tu disfraz. ¿De qué estás disfrazada? Hola. ¿Cómo estás decirle a la gente en este día que está en contra? Pues yo podría decir que me da igual. Si las personas no se quieren divertir, es su bronca, ¿no? Es un disfraz, es como, no lo sé. Y aparte es artístico, el maquillarse es parte del arte, ¿no? Que tú le pones a esto. No solamente es agarrar y ponerte un plasta de pintura roja y ya. O sea, lleva tiempo, lleva esfuerzo, dinero. Obviamente, lleva también como una ideología detrás, ¿no? Hoy, por ejemplo, es 31 de octubre, ¿no? Hoy no es Día de Muertos. Aquí en México es Día de Muertos, ¿no? Pero también hay otra cosa, ¿no? Que, por ejemplo, muchas personas... Me topé un día una chica que me dijo... Es que no es Halloween. Aquí en México es Día de Muertos. Le dije, a ver, ¿de qué marca es tu celular? Es un iPhone. El iPhone no es de México. A chingar a su madre. Le dije, pues, si vas a decir que es mexicano todo, pues, entonces, todo mexicano. No nada más digas que porque hay que... Bien patriota, ¿no? Pero en sí, yo lo que puedo decir a las personas que están en contra, ya sea de Halloween o Día de Muertos, en realidad, cualquier fecha, si no se quieren invirtir ellos, que no lo hagan. Pero no tienen que convencer a las demás personas de que lo que están haciendo está mal. Chao. Gracias. Y como un emperador. ¿Colombia? Soy de Colombia. ¿Qué parte? Pasto. Pasto. Yo fui a Bogotá apenas hace dos años. Muy bonito lugar, la verdad, ahí en Bogotá. Está cool. Ahí en Colombia, algo que me impresionó es que las mujeres tienen problemas renales. ¿Problemas renales? Sí, están renalgonas las desgraciadas. Hola. 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 ¿Cómo se llaman? Vanessa. Carolina. Diana. ¿De qué están disfrazadas? De Alicia. Alicia. Alicia, a ver, enfoca a esa Alicia. Alicia en el país de las maravillas. Ajá. ¿Tú qué eres? Yo soy la reina roja. La reina roja. ¿Y tú quién eres? Yo soy caperucita roja. ¿Y dónde dejaste a tu lobo? No vino. No vino. ¿Cuántos años tienen? 20. Ah, 20. Tengo 19. 22. ¿Van a pedir dulces? Sí, sí, ese es el plan. Planeado. ¿Qué le dirían a la gente que no dan dulces? Pues que qué mala onda, ¿no? Nos rompen las ilusiones. Qué triste. Pues sí, al menos deberían de dar un poco de dulces, ¿no? Y les quiero ponerse a su tonta. ¿Qué te da bonito? ¿Qué te da bonito? ¿Qué? Entonces, nos acabaron de sacar. Nos vamos. Bye. Bye. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, perfectamente. ¿De qué es tu disfraz, bro? De Michael Myers. Yo pensaba de Michael Jackson. Ah, casi, casi. ¿Cómo te llamas, bro? Mario. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿Puedes quitarte la máscara para ver tu maquillaje? Claro, aunque no es muy elaborado. Quítatela, güey. Ya es toda, güey. Más que nada es para oscurecer los ojos, pero pues para que no se vea nada más negro, me eché un poco de mugre y sangre por todos lados, ¿no? Para que no se vea como cuál esqueletito. ¿Puedes decirme el significado de tu disfraz, bro? Claro, pues mira, este es de la película Halloween. Halloween del 78, pues es de este cuate que sale todos los años a caminar, a estalquear gente, a matar. Y entonces dije, pues es Halloween, hoy es 31. ¿Vas a pedir dulces? Pues en México, fíjate que me han tocado malas experiencias. No, realmente creo que ya es un poco mal visto a esta edad. Creo que esta vez no me toca pedir dulces, ahora vengo yo a darlos. Me gusta desfasarme y si veo niños, pues obviamente se sacan de onda y les ofrezco dulces y se me hace muy chido eso. ¿Qué le dirás a esas personas que no dan dulces? Híjole, pues es que depende cada quien. No, pues les diría que no se agüitaran, que es solo un día al año. ¿Qué le dirías a esas personas que están en contra de este día? Es que depende, ¿no? Me disfrazo cada año y me he encontrado gente de todo tipo. Hay quien también te dice, es que no se vale porque deberías festejar iros de muertos. Pues yo creo que deberían respetar las creencias, así como todos debemos respetar las creencias de los demás. Yo creo que con eso no habría mayor problema. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuál es su nombre? Sanuraini. Sanuraini, qué nombre tan bonito. Gracias. ¿De qué estás disfrazado? De Katrina. Enfoquemos este vestido tan bonito. ¿Con qué lo hiciste? Con papel crepe. En mi tía lo hizo y solamente durmió dos horas. Ah, solamente durmió dos horas. Sí, se nota. ¿Vas a pedir dulces hoy? Este sí. ¿En dónde vas a pedir dulces? Pues estamos aquí pidiendo porque estábamos en el Zócalo y pues unos policías no lo sacaron. ¿Por qué lo sacaron? Que porque... ¿Qué opinas de la gente que no le gusta Halloween? Pues creo que deberían divertirse un ratito. Esto es para que se diviertan todos. Está muy cool tu disfraz. Gracias, gracias, gracias por tu colaboración. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Bueno, bueno. ¿Se fue? ¿Lo alcanzamos? Hola. 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 ¿Cómo se llaman? Sebastián. Naye. ¿De qué son sus disfraces? Pues yo soy una mezcla como de Catalina Acryl y accidente automovilístico. ¿Tienes volado el cuello? Sí. ¿Te duele, bro? No, para nada. ¿Y tú qué eres? Yo el sombrerero loco. El sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. Así es. ¿Van a pedir dulces el día de hoy? No, mañana. ¿Qué le digan a esas personas que no dan dulces? Que se jodan. Que no estén malos. ¿Y qué opinan de la gente que está en contra de todo esto? Pues que se diviertan, o sea, es algo que se lleva haciendo desde hace años y me parece muy tonto que digan que es algo satánico cuando, por ejemplo, dicen que esto, ¿no? Que no es mexicano y tanto, pero, o sea, la Navidad no se inventó en Oaxaca. ¿Tú? ¿Sí? Ok. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. ¿De qué estás disfrazada? De Jane the Killer. ¿Cómo te llamas? Andrea. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿Vas a pedir dulces? No, ya no nos dan. Ya nos dicen, ya están grandes. Pues no se vale, porque a uno se esmera en sus trajes, uno también como adulto le gustan los dulces, entonces, ¿por qué no? ¿Qué opinas de la gente que dice como, Dios, eso es satánico? Pues que piensen lo que quieran mientras no nos molesten o nos insulten. ¿Cuánto tiempo te demoraste? Hora y media. Hora y media, sí, está muy loco. ¿Te dolió al ponerte los utilentes? No, ya estoy acostumbrada. Yo estoy llorando en este momento. Hola. Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. ¿Cómo te llamas? Tío Vera. Tío Vera. Ok. ¿De qué estás disfrazado? Es el personaje del viejo del costal. ¿Vas a salir a pedir dulces? Claro, te decís, desde ahorita lo estamos haciendo. ¿Qué le dirías a esas personas que dicen, no, no te damos dulces? No, es que cada quien, ¿no? Hay gente que lo toma bien, hay gente que lo toma mal. De igual forma, el chiste de la marioneta es que sacuda a la gente, que la haga ver, la voltea a ver y que pregunte qué es lo que pasa. ¿Podrías actuarme como la marioneta? Ok. ¿Cómo, cómo normalmente estás? Uy, es que, es que da miedo. Está muy loco. Gracias por tu colaboración, bro. ¿De qué crees que es mi disfraz? No, no lo sé. Mi disfraz. Zombie, sí. Ah, de zombie. Como tipo zombie, no sé. Ah, del guasón. No. ¿Cómo te lo preguntarán, es cierto? Acá que debemos seguir con nuestras tradiciones. No como que, tanto irnos por el Halloween, más como las Catrines y todo eso, porque es de México y no estamos en otro país. Pero hoy, hoy no es Día de Muertos, hoy es Halloween. Ah, no, pero yo digo que... Entonces, ¿por qué estás disfrazada? Ay, fuck. Saluda a mi mamá, ya soy famosa. Si les gusta Día de Muertos, que se disfrazen, no importa que no les den dulces. Disfruten el día para pasarla bien con los amigos. No sé. No sabes, puedes decirles que se suscriban al mejor canal del mundo. Bueno, se pueden suscribir al mejor canal del mundo de mi amigo, Sergio. Creo que, dentro de todo, es algo que tenemos que valorar como mexicanos. No lo dejen de hacer por otras personas. Si les gusta, háganlo. Y que lo llevamos en las raíces. Hermanito, gustoso. Todo bien, muchas gracias. Gracias, todo bien. Nos vemos. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video, tanto como a mí. La verdad, en este momento nos encontramos en un lugar muy bonito en Ciudad de México. Es el Palacio de Bellas Artes. Y pueden observar allá la torre latinoamericana. No olviden de darle like al video por ahí abajo. Suscribirse. Y activar la campana. Ok. Y activar la campana para que cada vez que yo suba video, les llegue una notificación. Comenten su disfraz favorito. ¿Cuál les gustó más? Ay, iba a decir algo. Se me olvidó. Me tengo piezas de fruta al día y gratis. Un agradecimiento a ti. A producción. Ya. Un agradecimiento totalmente a producción y a mi bro, el Cejas. Por acá también estarán apareciendo sus redes sociales. Gracias por ver el video. Un consejo de nuestros patrocinadores. Toma cinco piezas de fruta al día, hidrátate y lee la Biblia. Eso sería todo por hoy. Y listo. Río y llora mañana y recuerda esta frase todos los días.